Levántate bebé, cerca para ingresar from the sky, Malagasy Green, Will Turner, El Espía, El Negro Tomás, Golden East. Preparándose, partieron. Oh My God en la delantera, segundo Malagasy Green, tercero por el centro Will Turner. Por fuera tamizada a corta distancia, pasó al primer lugar, segundo Malagasy Green, tercero Will Turner, cuarto El Espía, quinto Golden East, sexto My God, curva el 900, séptimo levanta de bebé, octavo quedó from the sky, noveno El Negro Tomás. Comienzan a girar la curva. Al entrar a tierra derecha, último Maximus. Tamizada sigue en la delantera, segundo El Espía, tercero Malagasy Green, cuarto Will Turner, quinto Golden East por fuera, sexto levanta de bebé, séptimo por el palo from the sky, 300 metros finales. El Espía al primer lugar, segundo Malagasy Green, tercero levanta de bebé con from the sky. Van a enfrentar los últimos 200, El Espía, cuerpo de ventaja sobre Malagasy Green, tercero levanta de bebé, cuarto por el palo from the sky, quinto Golden East, El Espía aumentó ventajas, dos cuerpos, sigue fácil El Espía, trata de pasar al segundo, levanta de bebé, en los últimos metros lo va consiguiendo, gana El Espía, levanta de bebé. Tercero Malagasy Green, cuarto se ubicó a Bambelionista, el quinto Golden East, sexto My God, séptimo from the sky, octavo El Negro Tomás, últimos lugares para Will Turner, Maximus y Tamizada. Y es la prueba de clausura, anoten al 7, El Espía, el hijo de Competitive Age, es tu Don Salvador, colores que lució Jorge Zúñiga, anotando Dolor en este día, ahora para el corral de Juan García. Y el dividendo, tiene un buen dividendo para esta, la prueba de clausura, el número 7 en El Mandil. Entregando sobre los 10 pesos, el último registro que tenemos de los dividendos de esta, la décimo quinta, última carrera. 19 con 90, para ser exactos, el segundo lugar del día, levanta TVB, 7,40, tercero el 4, Malagasy Green, 7,60. Décimo quinta carrera, primero el 7, El Espía, segundo el 10, levanta TVB, tercero el 4, Malagasy Green, cuarto el 6, Amelionista, el quinto, el 12, Golden East. Ganada por un cuerpo y medio. El tercero a pescuezo. El cuarto, un cuerpo y medio, el tiempo, minutos 5 segundos, 65 centésimas. Preparándose, partieron. Oh My God en la delantera, segundo Malagasy Green Tercero por el centro, Will Turner Por fuera, tamizada, a corta distancia Pasó al primer lugar, segundo Malagasy Green Tercero, Will Turner, cuarto El Espía Quinto, Goldenis Sexto, My God, curva el 900, séptimo levanta de BB Octavo, quedó front de Sky Noveno, el negro Tomás Comienzan a girar la curva Al entrar a tierra derecha, último Maximus Tamizada, sigue en la delantera Segundo El Espía Tercero Malagasy Green Cuarto, Will Turner Quinto, Goldenis, por fuera Sexto, levanta de BB Séptimo, Pablo, front de Sky 300 metros finales El Espía al primer lugar Segundo, Malagasy Green Tercero, levanta de BB con front de Sky Van a enfrentar los últimos 200 El Espía, cuerpo de ventaja sobre Malagasy Green Tercero, levanta de BB Cuarto, Pablo, front de Sky Quinto, Goldenis El Espía aumentó ventajas Dos cuerpos Sigue fácil el Espía Trata de pasear al segundo Levanta de BB En los últimos metros lo va consiguiendo Gana el Espía, levanta de BB Tercero, Malagasy Green Cuarto, se ubicó a Melioniste El quinto, Goldenis Sexto, Michael Séptimo, front de Sky Octavo, el negro Tomás Últimos lugares Para 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 Gracias.